Aparatos ya de radio convencionales, pues se tardó un poco. En mi casa y en la casa de mis abuelos las había, porque estaba una circunstancia. Mi padre, por ejemplo, que se dedicó muy pronto al periodismo, también fue cantante. Y cantaba en Radio Lugo, cantaba tangos, y nosotros, te hablo del año 47 o 48, entonces escuchar a mi padre era una cosa muy importante, y sé que habíamos comprado un aparato de radio. En casa de mis abuelos paternos lo tenían porque mi abuelo paterno había sido militar, había estado destinado en África, y había traído uno de África. Y con él, además, una radiogramola, que era una reproductora de discos de piedra, de 76 revoluciones por minuto, que funcionaba a cuerda. Le tenías que dar cuerda, lo echabas a andar y salía el sonido por una bocina. Eso que se ve en las películas o en las tiendas de decoración. Y después, el más curioso de los aparatos de radio que yo recuerdo, de los primeros, fue en casa de mis abuelos maternos. Mis abuelos maternos vivían en la aldea, cerca de Lugo, en Piteiro, en La Chanca. Mi abuelo era carpintero y mi abuela era una modista de pueblo. Y tenían ganado, ganado me refiero, porcino, aviar, conejos, pollos, etc. Y entonces, en aquella época, venía a Lugo, eso me da la risa acordándome de la historia, venía la tómbola de los jamones. Y el premio, uno de los grandes premios de la tómbola de los jamones, era el llamado Cerdo Jalisco. Jalisco estaba entonces muy de moda, es una localidad mexicana, y estaba entonces muy de moda porque había muchas películas de Jorge Negrete, que era el ídolo de la canción mexicana, con un gran éxito en España. Recuerdo que en una ocasión el Progreso anunció que Jorge Negrete iba a pasar por Lugo en tren y se concentraron cientos de mujeres en la estación de ferrocarril para ir a ver a Jorge Negrete. Fue con motivo de una inocentada. Bueno, pues entonces, lo de Jalisco siempre tuvo, en aquella época tenía una cosa muy celebrada, y sorteaban como gran premio el Cerdo Jalisco. Entonces, a mis abuelos, en uno de esos sorteos extraordinarios, les tocó el Cerdo Jalisco. Pero claro, ellos ya tenían cerdos en su casa, de sobra, o por lo menos no le daban el mismo valor al Cerdo Jalisco que le daría otra persona. Y entonces pactaron con Vicente Alonso, que era el dueño de la tómbola de los jamones y el barraquista más elegante y más fino de todos los que... Esta es mi perra Manola. De todos los barraquistas, pues pactaron con él que en lugar de darles el Cerdo Jalisco, les diera un aparato de radio. Y les dio un aparato de radio invicta, que era una de las marcas que había entonces, y se lo llevaron para su casa de la aldea. Y fue un acontecimiento como podía haber sido la llegada del ferrocarril. Porque yo recuerdo, te hablo, esto debió ser a finales de los años 40. Yo era muy pequeño, o principios de los 50. Y los fines de semana había un programa que se llamaba Fiesta en el Aire, que lo hacía Carlos Alcaraz, y era lo más de lo más. Y entonces en casa de mis abuelos se concentraba todo el pueblo, que era, pues, podía haber allí media docena de casas, y podían ser, pues, como 20 personas o 20 y tantos. Y a mí me divertía mucho colocar sillas y bancos, ponían la radio en un sitio, en un alto, y entonces yo hacía entradas, y se las entregaba a los señores, y me hacía mucha gracia, me ponían la puerta y les recogía las entradas. Y entonces, aquello era un acontecimiento, y la gente llegaba allí a las 11 de la noche, y se pasaba allí hasta la una de la madrugada o una y media, escuchando, pues, lo que había entonces. Ponían música, actuaba, pues, la folclórica de turno, yo no me acuerdo quién podía ser, pues, podría ser, no sé, cualquiera de las que estaba entonces de moda, ¿no? Y dos o tres chistes actuaba, esto fue ya un poco después, Pepe Iglesias el Zorro, que era un humorista tip y top, no tip y col, tip y top. Y la gente se sentaba allí y estaba hora y media o dos horas entretenidísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!